...andaban los alemanes mascando chicle, escuchando música, tomando un refresco, saludando a los amiguetes. Nosotros teníamos un secreto, un Pedro que se comía las uñas por sustituir a Torres. En la grada mucha fiesta y no por el agua sudafricana. En el túnel un guiño alemán y unos los tenemos que comer de piqué. En el palco la reina, conjuntada como nadie, nos dio su apoyo y salimos con muchas ganas. Villa casi se carga al portero alemán y a Puyol le faltó un pelo para destrozar la cámara. Nuestro fútbol estaba siendo más bonito, sin duda alguna. Además, Sergio Ramos demostraba que donde las dan, las toman. Xavi Alonso probó desde lejos y acertó con lo que quería del bosque. Eso es hombre, está bien. Los alemanes se animaron un poco, pero ni así se pudo derribar el muro. Tras el descanso, el seleccionador seguía buscando la solución. Xavi Alonso de nuevo probó suerte. También Pedrito. Tantos disparos se hacían levantarnos una y otra vez del sillón. Que nervios con el paradón de Casillas, hasta del bosque saltó del banquillo. Pero para salto el de Puyol, aupado por todos, marcó el gol del partido. Los alemanes maldecían, se agarraban donde podían. Imposible creérselo, se les escapaba la final. A Pedro se le escapó el pase a Torres y acabó pidiendo perdón. Nosotros acabamos dándole las gracias en especial a Puyol. Y pidiendo por favor, que este sueño no acabe nunca. Todos queremos ser los mejores del mundo. Gracias también a nuestro compañero Pelayo Ortiz, que nos trae después de cada partido esos gestos y esa ironía que pone también en sus textos. Gracias.